Buenas ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estamos todos? Bienvenidos a otro video Otro video menos Aquí Esta vez no estoy en directo Creo que no estoy en directo No, vale Por si acaso No me lo puedo creer Acro Yo tampoco Es tan duro Es tan difícil Para mi es un sufrimiento Pobre Acro Bueno, ¿Qué tal estáis? Bueno Para mi ayer Estuve en directo Estuve bastante bien Volverse también a grabar Y ese tipo de cosas Aunque Claro Estamos por julio Agosto Ese tipo de cosas Y claro Algo tendré que descansar En cierta manera Y sigo adoptando Bueno Mi libro de paisaje erratico Y demás Voy corrigiendo De otras maneras Enviándole algunas cosas A mi padre Para que me ayude ciertamente a corregir Algunas cosas que a lo mejor yo no me de cuenta Y claro Le hago el favor de sí De también ayudarle Con otro tipo de cosas Ya que yo también trabajo Ciertamente Pago el alquiler No del todo Pero casi En fin Elon Musk matando a Twitter Por cierto, antes No sé por qué Twitter no me funcionaban por la noche Y es básicamente Quien no entiende las elecciones de Musk De Twitter O sea, será un genio Todo lo que sea Para los cohetes Y lo que sea Pero Para Twitter Hace cosas muy estúpidas En fin No tiene sentido No No sé No sé Qué le pasa Se ha fumado Tres pingas En fin Vamos Con la historia Tengo La miedo a hacer trampas Así que venga Vamos con ello No me lo puedo creer Agro Es bastante Impactante Verás Totalmente Y pensaba que Sene fue El más normal De todo el grupo Madre mía Es increíble Ejem ¿Has intentado inculparte Del asesinato A propósito? El ¿En serio? Tss Tss Cof Vaya Vaya Una persona despreciable ¿No? Bueno Es una forma de decirlo Eh Cof Ey Oye amigo No Pasen Ahora Después de lo que he hecho Para conseguirte una prueba Ah Ah Espector ¿Cómo está? No me voy a casa De todas formas este tipo merece ser culpable Bueno bueno Espector Lo siento ¿Por qué no se tranquiliza un poco? Tenemos una leche muy rica Tenemos una leche muy rica Dice Mariat Tenemos una leche muy rica Ey ¿Qué tal un truco de cartas inspector? Luego No 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 Mira ayer en la habitación de acro el resultado de nuestra investigación podéis consultarlo luego a una gracia excusa no se faltará con calma con usted por esto por ese motivo todo esto por ese motivo todo esto es secreto mira yo no puedo darte más detalles además no estamos en el mismo cuando pero todo lo que ha ocurrido en el tribunal hasta ahora ha salido según lo planeado aunque nunca me parecía algo nerviosa tarde temprano te enterarás de todo amigo ayer nuestros planes finales fueron puestos en práctica planes finales y eso me recuerda que tengo un mensaje de la oficial para ti mensaje el juicio llega en el último instante eso es todo he terminado amigos me voy a casa ya que hay un circo en eso de el último instante todo lo que ha dicho me ha parecido bastante crítico o una cosa más no me des de sus gustos parece que hay una gran cesta de cortesía del circo para el acusado es para mí es todo leche la zona de restricción para una lechería no te brindas me meterán desde que se estropee toda una lechería para mí porque eres la leche que chiste se reunida la sesión continuamos con nuestro proceso si te pongan más por favor puede continuar desde el punto en el que lo dejamos me gustaría proseguir con el testimonio de acro y su relación con la víctima también me gustaría que la defensa muestras de pruebas de qué motivos podría tener acro para cometer este crimen entendido muy bien señor de gring si se estropee continúe con su testimonio por favor por fin tenemos llegamos al motivo espera nick estas bien hazme un favor y no hagas preguntas cuyas respuestas no quieras conocer sobre el jefe de pista cuando éramos pequeños fuimos abandonados por nuestros padres fue entonces cuando el jefe de pista de gran circo berry Russell Berry nos acogió me convertí en acróbata cuando tenía unos 9 años quería conversar como fuera el jefe de pista ese era mi único objetivo en la vida a usted es un joven muy considerado como podéis oír el testigo respetar profundamente a la víctima no entiendo como alguien puede pensar que acro mató al hombre al que adoraba tiene toda la razón como podía pensar que alguien es o señor Red así que no hay ninguna necesidad de interrogatorios no es así en realidad eso es lo que me gustaría saber a mí por qué iba a matar a acro al jefe de pista esta podría ser mi última oportunidad de responder esta pregunta creo que sí que quiero interrogarlo la defensa tiene derecho a interrogar al testigo qué falta de tacto señor Fenix Wright no te interesa la justicia ¿verdad? solo quieres fabricar un motivo muy bien señor Wright y tarro el testigo ese me confundo soy yo cuando éramos pequeños fuimos abandonados por nuestros padres no creo que sea tan importante esto o si no sé éramos si mi hermano Sean y yo que tiene un hermano no dos años tenías cuantos estos ha sido acro yo tenía ocho años y mi hermano cuatro o sea lleváis cuatro años esos padres fueron muy crueles no ahora ya no estamos resentidos por lo que nos ocurrió porque nos ha permitido conocer a la maravillosa gente del Grand Circo de Berry ni que pues se están humediciendo los ojos parece que tiene debilidad por los melodramas no se lloran el tribunal si llegamos adelante el testigo puede proseguir con la declaración fue entonces cuando el jefe de pista de Grand Circo de Berry Russell Perry nos acogió ¿cómo os creería su relación con el jefe de pista? era como un tío un padre y un hermano mayor todo en uno el jefe de pista y mi hermano era mi única familia y el resto de las personas del circo esto fue hace unos 15 años por aquel entonces teníamos muy pocos clientes así que nadie tenía mucho tiempo para cuidar de nosotros claro tenían otras cosas de las que preocuparse pero el jefe de pista siempre venía a vernos con una sonrisa en la cara qué bonita historia por eso yo siempre pensaba en la forma de ayudarlo pero quería agradecerle todo Nick Akeakrow es una persona maravillosa parece una buena persona y por eso todo es tan complicado entonces ¿cuánto tiempo lleva como artista? no convertirse bueno nueve años comenzó como corbata a una edad tan temprana me supliqué el jefe de pista hasta que finalmente aceptó dejarme hacerlo desde entonces he estado en muy buena forma física fue entonces cuando decidí formar un grupo con mi hermano los hicimos llamar los tingling berries voladores los hicimos muy famosos no sé por qué esto me recuerda literalmente a batman jajaja los jajaja los jajaja los jajaja son voladores vamos quién no se acuerda de eso eran conocidos incluso en Alemania mentirosa el tema es que yo quería ser útil al circo eso te hace un joven realmente admirable el juez nos deja de mirar a Akrow como si fuera un padre orgulloso quería compensar como fuera el jefe de pista creo que tengo que preguntar por todo eh no sé por qué ¿tuvo alguna vez problemas con el jefe de pista? au ¿cómo puedes preguntar algo así señor Frenchrite? es que no has entendido nada de aclaración de este testigo o de las intensas emociones descritas dirías meditarlo señor Frenchrite medítalo bien au ay au no mire por donde lo mire no es imposible imaginar que este testigo matando a la víctima exacto estaba esperando que lo dijera su señoría ni que odio decirlo pero estoy de acuerdo con ellos intentaba encontrar la verdad pero he terminado quedando en ridículo eh creo que por ahora será suficiente a pesar si este testigo ha matado al jefe de pista o no solo me hace pensar que es bastante poco probable tienes razón su señoría señor Wright eh que se me va la voz señor Wright me gustaría hacer una pregunta adentro su señoría ¿cuál fue el motivo de Acro para matar al jefe de pista? que le parece podría explicármelo Nick? si ni siquiera he tenido que pensar estaba claro ese principio su señoría el motivo por el que Acro mató al jefe de pista es algo que no puede ser demostrado ¿que? y eso es porque Acro no tenía ningún motivo en absoluto para matar al jefe de pista au tus estúpidos intentos para engañarnos como estúpidos son tan estúpidos se te lo olvidaba habías hecho una acusación contra este testigo eraz algo así como este es el auténtico asesino de Ray Silveri jefe de pista si deseas saltar hasta la conclusión entonces si eso es correcto la conclusión Acro no pretendía matar al jefe de pista en ningún momento verás el jefe de pista no era su objetivo esa noche que acabas de decir digo que el objetivo del plan del testigo no era el jefe de pista no pretendía matar a russleberry ¿que? no hable de russleberry a cual sí me da igual de quien se da la tierra en panta cojajas a todos los que hagan ruido señor fenixcray ¿qué demonios intentas hacerle a este tribunal? señor fenixcray ¿qué demonios intentas hacerle a este tribunal? ¿Pretende decir que Acro intentaba matar a otra persona? Sí Básicamente Sí Tengo que decir exactamente a quién O decir exactamente Supongo que Sí ¿De a quién intentaba matar? ¿Regina Ferry? Esa jovencina es eje de eje de pinza correcto Acro Esa noche iba por ella, verás No tienes por qué responder a eso Es una pregunta malintencionada Puedes responder a la pregunta fácilmente Si estoy equivocado no tiene más que decirlo Eso es todo Eso es todo Dice señor Fenix Wright Ya es suficiente Señor Wright Permítame La única que tiene permiso Para interrumpirme Es la mismísima muerte Y eso también va por ti Señor Fenix Wright Muéstrame pruebas Ahora mismo Quiero saber por qué Acro iba a querer Matar a Regina Berry Eso Yo también He llegado a ver alguna prueba Presente Una prueba que demuestre que Acro quería matar a esta jovencita No sé si debería presentar el full arm O la nota Claro La nota Ahora que pienso Acro Acro Recuerda haber visto esto Eso es Es un papel hallado en el frac Del jefe de pista En el frac De la víctima Acro escribió esta nota Y irónicamente se titula El asesino Su propósito era traer a alguien a la plaza a las 10 de la noche ¿Qué quiere decir? ¿Qué citó a reservar el inmediato en esa nota? Hubo un pequeño problema ¿Un problema? Acro puso esta nota en el bolsillo de alguien Sin embargo Si alguien no fue el jefe de pista Quiere decir Que no era para Eso es justo lo que quiero decir La persona a la que iba Dirigida esta nota No era otra Que Regina Berry Es la verdad su señoría No es una hipótesis En pocas palabras Regina no pensó Que la nota fuera para ella Y por eso La mañana del crimen La puso en el tablón de anuncios En la cafetería ¿Y entonces fue cuando Su padre Es decir El jefe de pista Leyó la nota? Correcto El jefe de pista Terminó en la plaza En lugar de Regina Y fue asesinado A causa de este error De ese error En lugar de Regina Eso es Eso es Increíble Recuerden la declaración Que hizo esta mañana Levantar el busto Y asomarme Por la ventana Habría sido imposible Me sería imposible Dejarcer tanta fuerza Con la parte inferior De mi cuerpo Si hiciera eso Me caería por la ventana Acro no tenía ni idea De quién estaba En la plaza Porque no podía Asomarse por la ventana Para ver quién estaba Allí en realidad Ya lo entiendo Acro pensó que era Regina la que estaba En la plaza Y fue entonces Cuando dejó caer el busto Oye Nick Regina ¿No está oyendo Todo esto Desde el público? Si Lamentablemente Esto se va a poner Todavía más feo Espero que Regina Pueda soportarlo Acro escribió Es una de las líneas De la nota Bueno Entonces Si la nota fue enviada A Regina Berry Entonces Esta nota afirma Que Regina Berry Es una asesina No te enteras ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? El jefe de pista Sabía lo que la nota Quería decir Por eso fue a la plaza En lugar de su queridita E hijita Respira un momento Señor Wright ¿Qué es este Incidente Del que se habla En la nota? Incidente ocurrido Hace seis meses Ahora sí Lo sé Casi todo Todo Hace seis meses Se produjo Un incidente Y ahora estoy preparado Para contar Ante este tribunal Que fue lo que ocurrió Imbécil ¿Espera seguro Que está relacionado Con este caso? Por supuesto Su señoría Todo lo ocurrido En este caso Está relacionado Con lo que ocurrió Hace seis meses ¿En serio? ¿En serio Nick? Eso creo Bien Si estás así Date prisa Y cuéntanoslo ¿Qué son esas pruebas Con clientes Mencionadas en la nota? Ciertamente Me encantaría Saber de qué se trata Si no consigo Responder a esta pregunta El juez Pensará que es un farol La prueba concluyente Relacionada con lo que ocurrió Hace seis meses Es en realidad Así pienso ¿Qué podría ser? ¿Este? Ah, claro Ese que contenía El La caja en madera ¿Qué clase de broma picante Es esta Señor Felix Wright? No es ninguna broma Es la prueba concluyente Que había pedido ¿Qué quiere ser sin? La víctima Debía llegar A intentar mover La caja de madera Y así descubriría La prueba concluyente Que se lleva adentro ¿Otra conclusión increíble? Bien Si no lo hay que intentar Decir exactamente Afirma que rellena Berrin Mato a alguien Con un frasquito De vivienda Si tomamos en cuenta La nota Es la única conclusión A la que podemos llegar Estúpido Estúpido Que nunca se cansa De ser Su estúpidas Estupideces Si estás tan seguro Señor Felix Wright Responde a esta pregunta Tan sencilla ¿Quién fue La presunta víctima De Regina Berry? Ah Eso sí que lo sé ¿Quién es? Este es el hermano pequeño De Acro ¿Qué demuestra esto? Su hermano pequeño No está muerto Técnicamente es cierto Sin embargo Bata lleva Seis meses En coma No es difícil Suponer que Acro Pueda sentirse Como si su hermano Estuviera muerto ¿Rellena le hizo eso? Te pasas todo el tiempo Imaginando nuevas formas De ponerte en ridículo Evidentemente La fiscalía Ha investigado A Sean Dingling El hermano pequeño De Acro Hace seis meses Fue mordido Por un león Y quedó En su estado Actual De coma ¿Por un león? Rellina Es decir La Sienta Berry Es tomadora Sin embargo Ningún animal Es entrenado Para atacar a los humanos No entendería La orden Además Si Sienta Rellina Jamás haría Es algo así No va con su carácter ¿Entonces ¿Qué le pasó El hermano de Acro? No fue la víctima De un intento De asesinato Sino La víctima De un accidente Entiendo Y ahora ¿Qué hacemos? Nadie puede Estar de acuerdo Con tu hipótesis ¿Crees que lo que pasó A Bata Fue realmente Un accidente? Oye Si fue un accidente Pero creo que fue Un poco más Que un accidente No fue un accidente Que el león Mordiera a Bata ¿Qué? Eres un aficionado Señor Fenix Wright Es posible Que Rellina Incitase A su león A que atacara A otro ser humano Puede que no Incitase El león A atacar A otro ser humano Pero Rellina Es la responsable Por hacer Que el león Mordiera a Bata ¿Sí? Y creo que esta Sí que es la prueba Eso es Es un simple Fulal Acro Este Fulal Se debería llevarlo Bata Para el resto Así es ¿Y quién Regaló Este Fulal A Bata? Rellina Rellina Se lo regaló Rellina Algo más Aparte de sangre En esto fuera Su señoría ¿Y qué es? Pimienta ¿Pimienta? Pimienta Rellina Regaló Este Fulal A Bata Justo Antes del accidente Y le echó Toda la pimienta Que pudo Ey ¿Qué es este Silencio Sepulcro? Jajaja ¿Qué es este Silencio Está Le está Despiojando Disculpe Bessie Rellina Ha hecho un buen Trabajo De búsqueda De criminal Pero por curiosidad ¿Cuál fue Su crimen? Eh Rellina Regaló A Bata Un Fulal Llena Y Fimienta ¿Qué crimen Hay en ello? Parece que el juez Todavía no se da cuenta Señor Fenix Crate Se dijo Que el león Parecía estar Sonriendo Verás ¿Sonriendo? El león Sonrió Justo antes De que Bata Fuera mordido Por el león Durante un instante La boca del león Cambió Y pareció Como si Sonriera Los leones Sonríen Nunca había oído Que sonrieran Sin embargo Los leones Estornudan León nunca Quiso Morder A Bata En realidad Lo único Que hizo Fue Estornudar Esornudó Por culpa De toda Pimenta De fular Estúpido Tenía que estar Bromeando ¿Cuál es el problema Seguirte a Pon calma? Yo Yo Protesto Por Protestar Se me parece ¿Esta hipótesis Te la crees? ¿De verdad Que Pretendes Decir Que este Accidente De chiste Realmente Ocurrió? Claro Que si Es la verdad El león Estornudó Por la pimienta Y fue entonces Cuando Bata Quedó inconsciente Acro Casi Perdió A su hermano Por culpa De este Accidente O chiste Como lo llamas Y fue por eso Por lo que Intentó Vengarse De rellena Estúpido Imbécil Así que A usted Le parece Un accidente De chiste Una vez más Me impresiona Su imaginación Señor Wright Menos mal Que hay alguien Que trata Este accidente Con el respeto Que se merece Me está diciendo Que lo que he expuesto Es cierto Acro Quiere decir No puede ser Testigo Está confluyendo La hipotesis De la defensa Señor Wright Desafortunadamente Su imaginación No va a estar Para declararme culpable ¿Qué quiere decir Con eso? La pimienta El folar El león Veo a donde Quiere ir a parar Pero es un poco Difícil de creer Por no mencionar el hecho De que hay un problema Más grave Que su hipótesis ¿Y cuál es ese problema? El mismo Diciendo Las pruebas Si yo dejé caer El busto De Max Sobre el GP Vista ¿Dónde está La prueba Que lo demuestra? ¿Eh? ¿Se refiere A la prueba Concluyente? El medio problema Es el arma del crimen O su ausencia Mejor dicho El arma del crimen El busto Que fue utilizado Según la defensa Si apareciera La habitación De acro Cubierto con sangre De la víctima Entonces sería La más concluyente Sí que lo sería El busto Nick ¿Tienes que hacer algo? Este es el último paso Si lo hago bien Ganaremos el caso Bien Entonces la defensa Solicita que la habitación Del testigo Kendrick Le sea examinada ¿Qué pasa ahora? Parece que todavía No te has enterado De cómo funcionan Las cosas Verás A estas alturas Deirías conocer La justicia total De Bonkarma ¿Qué eres decir? Una Bonkarma Nunca deja nada Al azar Ya examinamos La habitación De acro ayer ¿Y qué encontraron? Ni siquiera Hace falta decirlo Si hubiéramos Encontrado Lo que crees Acro no estaría aquí Como testigo Pero para que conste El busto Enmas no estaba En la habitación La más de crimen Sigue sin haber sido hallada Lo ves Señor El busto No estaba En mi habitación Además El inspector Ticumso Realizó el examen Por sorpresa Y a continuación Llevamos a acro A la oficina Y fiscal Fin de la historia Espera un segundo Hay algo raro En todo esto Parece que el golpe De gracia De este caso Ha sido Tan dulce Pero Pero ¿Y el fular? ¿Y la nota? ¿Qué pasa con ello? Señorite Nos ofenda Pero las pruebas Importantes Son las relacionadas Con la muerte De jefe Y pista Debería recordarlo Haz algo Nick No permitas Que el caso Se te escape De las manos El busto ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está el busto Actualmente? Eres finish right ¿Sabes dónde está Ese busto? Estoy segura De que lo sabes No hay ni una pista ¿Cómo voy a saber Dónde está el busto? Parece que este caso Está a punto De llegar a su fin La defensa No ha podido Rebatir los argumentos De la acusación Gracias por tu apoyo Y ahora si me disculpas Señorite Creo que esto termina Con el interrogatorio Este testigo Y ya está ¿Dónde está el busto De Max? La defensa Necesita tiempo Para preparar su Casa Digo Su caso Lo siento Estoy nerviosa Y se me ha atrapado La lengua ¿Cómo? ¿Que necesitamos Tiempo para ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué Eres el que Más me sorprende Ella es tu ayudante ¿No? Tengo un caso Para presentarse ¿Qué? ¿Está hablando conmigo? Pero esto está En tus manos Nick Buena suerte Hey Espera No puedes decir En serio Los acoratas Siempre están En la cuerda floja ¿No? Así que Así es como Acro vivido Hasta ahora Ha llegado El momento De caminar Por nuestra propia Cuerda floja Si no lo hacemos Pertenemos Con toda seguridad No tiene ni idea No creo que se le vaya A ocurrir nada Próximamente Caminando por la Cuerda floja De la lógica No puedo dar Ningún paso En falso Nadar O hundirse El único camino Es ir hacia adelante El arma de crimen ¿Dónde está Ahora El busto De Max? Creo que está En este tribunal Está claro El busto Está en esta misma sala Está claro Permítanme Mostrarles La ubicación Del busto De una vez Por todas Acro Perdone las molestias Pero me permite Que retire La manta De su serie De ruedas Lo siento Creo que no Le he oído Señorite Bueno Es usted Un tipo Grandote Eso sí De ruedas También lo es Solo quiero asegurarme De que no oculta Nada Debajo De esa manta Porque me parece Porque me parece Que sería Bastante fácil Digamos Esconder un busto Debajo ¿Qué? 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 Una vez más Su vena humorística Es irresistible Señorite Me parece Me parece bastante Asombroso Que pueda Reírse En su situación Sin embargo Su jovialidad No cambia El hecho De que el busto Esté ahí debajo Todos sabemos Que no puede salir De los alojamientos Por sí mismo Lo que resultó Un incordio Cuando la señorita Von Karma Registró su habitación Si hubiera encontrado El arma de crimen En su habitación Todo habría terminado Y por eso Tuvo que ocultarla El único sitio En el que pudo hacerlo Debajo De su silla De ruedas Y es por eso Acro Que debo Pedírselo De nuevo ¿Podría quitar La manta De la silla De ruedas? Bien hecho Señorite Muy bien jugado Tú Inútil ¿Cómo has Podido? Me ha pillado He sido descubierto Por un auténtico Profesional En realidad Por dos ¿Por dos? La señorita Francesca Von Karma Y el señor Félix Wright ¿Qué? Solo hay una cosa Que me gustaría saber ¿Cómo supo Que tenía que registrar Mi habitación Por sorpresa anoche? Había dos pruebas Decisivas La capa Y el busto La capa La quemé Mi habitación Y la rojé Las cenizas A la basura Rellenas Me sacan La basura Por la mañana Ya saben Pero el busto Obviamente No podía Tirarlo A la basura Al realizar El registro Lo único Que pude hacer Fue intentar Esconderlo Y el único Si tiene Que podía Hacerlo Con rapidez Era bajo La serie De ruedas De señorita Bonkarma Usted ya lo sabía Todo Verás Fue completamente Absorbido Por su estrategia Calculada Y ahora Atrapado En mitad De un tribunal O contando El arma Del crimen Es imposible Escapar De eso Así que Me han pillado Bien hecho Señorite Bien hecho Sí Taman calma Ahora todo Tiene sentido No puedo creer Que Bonkarma Planese Todo eso Con antelaciones Asombroso Ajá No de lo diría Por la cara Que tiene Yo De este logo No No me lo puedo creer Yo He fallado ¿Por qué Ordené un registro Por sorpresa Ojalá no lo hubiera hecho? Ahora ya no importa Parece que hemos Descubierto La verdad Acro Sí Su señoría ¿Va a ser Usted Al jefe de pista De Gran Circo Berri El Señor Russell Berri Sí Su señoría Soy responsable De ese crimen Acro Lo único que hizo Mi hermano Fue querer Gustarle a Regina Por eso Bromeaba con ella Un día Mi hermano Le echó Un poco de pimienta A Regina Se puso Hasta una edad Tan fuerte Que era imposible No reírse Y entonces Regina pensó Que sería divertido Devolvérsela De la misma forma Y por eso Espolvoreó El folar Con pimienta Sé que no quería Que ocurriera Nada malo Solo sé Solo quería Hacer que mi hermano Estornudara Unas cuantas veces Pero Jamás pude Perdonarla Ya no me importa De que soy culpable Soy culpable De ser incapaz De comprenderla Tu hermano Se ha convertido En una estrella Regina Lo cría Con tanta Intensidad Es que reía Inconscientemente Decirlo Demasiado Inocentemente Yo no podía Soportarlo Por mucho Que lo intentaba Y entonces Decidió Hacer algo Al respecto ¿Qué quieres Decir con eso? ¿Está diciendo Que usted También es una víctima En este asunto? No No quiero decir eso No soy nada más Que un asesino Eso es lo que soy yo Al principio Pensé En el suicidio Luego en Entregarme Pero No podía Desaparecer Así Sin más No podía Fue entonces Cuando Intenté Culpar a Max Max Lo siento Mucho Yo No podía Desaparecer Sin más Este Ha sido Un caso Muy extraño Es casi Un reflejo Del mundo Del firco Soy Una idiota No me lo puedo Creer Me has Vuelto De Retar Creo Que en este caso Ya no hay Una discusión Posible Por tanto Me gustaría Emiter Mi pederizo No Culpable Si al menos Por asesinato No es culpable Por meter Un botellazo Hay que Si Aquí se Ja ja Por agresión Con agravantes Fabuloso Aunque Si os Soy sincero No puedo Estar Muy contento Con todo Esto Pero Jefe Pista Regina Y Bata Ninguno De ellos Era una Mala Persona Es Una buena Pregunta Una Para Que no Tengo Respuesta Enhorabuena Enhorabuena Señor Max Gracias ¿Qué es Lo que Pasa En esta Vida Cian Estamos Pensando En Acro No 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 Si Os Preocupáis Demasiado Por la Gente Estareis Siempre Así Y No Seréis Felices Nunca Llevas Un Buen Rato Buah Es Toda Culpa Mía Buah El Canto El Corazocito Batalla Acro No me Van A Volver No Van A Volver Nunca Ahora Ahora Todos Se Van A Separar Regina Tiene Raid Dime Una Cosa ¿Qué Es Lo Que Quiere Saber Regina Acro Tijo Algo Justo Al Final No Podría Desaparecer Más Eso Quiere Decir Que Acro Va Intentar Vengarse De Mi No No Creo No Acepta Nada Reina Seguro Seguro De Verdad Puedo Puedo Creer En Si Acro Ya No Tiene Ganas De Vengarse De Nadie Si Eso Cierto Quiero Ver Una Prueba Acaba En Serio Acro Te Decía Eso Todo El Rato Así Que También Me Serviría A Mí Bueno Supongo Acro No Quería Ser Descubierto Por Una Razón Quería Ver A Su Hermano Abrir Los Ojos Zeno Bata Así es Regina Todavía está Vivo Ya sabes Si Pero Ahora que han Cogido Acro Ajá Ya sé Que Yo me Encargaré Yo estaré Junto a Bata Todo el Tiempo Que Haga Falta Hasta Hasta Que Abra Los Ojos Y Hasta Que Pueda Volver A Ver A Acro Eso Es Muy Amable Por Tu Parto Regina Lo Siento Acro Lo Siento Bata Bueno Espero Que Esto Sirva Para Que Tenga Un Poco De Tranquilidad Espíritu Oye Max Que Posa Mou Te Las Hemos Hecho Pasar Moradas Eh Colega Siento Mucho Lo Corrido Así Que Cuando Quieras Irte Te Pagaré Tu Finiquito Y Romper El Contrato Entendido Es Algo Tan Fabuloso Para Mi Quizás Incluso Me Vayan Mañana ¿Qué Va a Pasar Ahora Con El Circo Esta Es La Gran Pregunta Nuestro Jefe De Pista Será Excepcional Verdad Aunque Ya No Está Aquí Todo El Mundo Sigue Jundo Personal Los Artistas No De Que Abandonar El Circo Por Eso He Tomado Una Decisión De Que Se Trata He Decido Ocupar El Puesto De Nuevo Jefe De Pista Con Convertir este circo en el mejor circo del mundo El mejor circo del mundo No te rías Asombroso Bien No puedo esperar Entonces supongo que eso cambia las cosas El mejor circo del mundo Solo necesito una cosa Las mejores ilusiones del mundo Lo que significa que este circo necesita el mejor mago del mundo Max Trabajemos juntos Llegamos a un circo Super fabuloso Que ¿Qué opinas Grandullón? No se que decir Solo se me ocurre darte las gracias Regina Tu también vas Uy Perdón A volver No se Quizás este circo estaría mejor sin mi ¿De que estas hablando Regina? ¿Por qué crees que te traje hoy el juicio? Tenemos que trabajar juntos para hacer que el gran circo Barry sea el mejor Mou Mou tiene razón corazóncito No puede ser el gran circo Barry sin Regina Barry Max Nick Parece que todo va a ir bien por aquí No puedo esperar para venir a ver el mejor circo del mundo Os guardaremos los mejores asientos del mundo Tendremos un tiempo Pero voy a encargar asientos especiales con pedorretas Ay Mmm Bivo ¿Qué fue lo que Lo que Usted pensaba Registrar Ayer Dios El fruto Ayer Ya lo tenía todo Resolto ¿No? Solo era una hipótesis. Si Acro era realmente el asesino, pensé que solo podré resolverse así. Especialmente si él era el abogado defensor. ¿Se refiere al señor Wright? Sí. Naturalmente. Bueno, Espector, mi avión está a punto de despegar. Hazme en favor y no seas demasiado duro con Acro. Cuando vuelva, me pasaré por la oficina del fiscal general. Sí, señor. Lo estaré esperando. Adiós, señor Edward. Sí. Se ha añadido un episodio nuevo. Bien. Y bueno, lo dejaré por aquí. Por lo menos guardaré los progresos. Sí. Aquí, obviamente. Sí. Bueno. En fin, espero que os haya gustado. Que ese like, que ese tipo de cosas que decimos los youtubers como yo. En fin. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que seguramente será de FenixCreditXD. En fin. Chao, chao.